Hollywood, no estamos enojados, solo estamos decepcionados. Muy, muy decepcionados. Hola, bienvenido a WatchMojo Español. Hoy veremos el Top 10 de las películas más decepcionantes de la década. Daremos un vistazo a las películas lanzadas entre 2010 y 2019, que estuvieron muy por debajo de las expectativas que establecieron. Habrá spoilers por delante, así que prepárate. 10. Prometheus Con Ridley Scott volviendo a la silla del director, los fans estaban listos para que Prometheus reviviera la franquicia Alien. Y la verdad es que esta precuela no carecía de efectos visuales impresionantes, ideas intrigantes y actuaciones convincentes, especialmente de New Mirror Pass y Michael Fassbender. Sin embargo, en lugar de profundizar en la mitología de este universo, la película solo hizo un montón de preguntas con pocas respuestas. ¿Sabías que el co-creador de Lost co-escribió esto? No queremos decir que esta película debía explicar todo, pero los misterios expuestos aquí no son muy apasionantes. Y al final, realmente, no nos importa lo que significó todo. Aunque no fue lo peor de la franquicia, Prometheus nos hizo bostezar de principio a fin. Y estar aburridos en una película de Alien no es buena señal. 9. Terminator Genisys Con Arnold de regreso, Terminator Genisys parecía lista para un reinicio épico de la franquicia. Sin embargo, el público se volvió escéptico cuando apareció el primer tráiler, revelando que se retomaría en todas las películas anteriores, incluidas las buenas. Quizás un nuevo comienzo hubiera sido mejor luego de tantas fallas. Con James Cameron dando un fuerte respaldo, Genisys estaba destinada al triunfo, ¿verdad? Resulta que Salvation ni siquiera estaba cerca del fondo. Genisys dejó a los fans leales sintiéndose traicionados con la acción PG-13, una excesiva dependencia de la nostalgia y una trama que no tenía sentido. La mala recepción de Genisys descarriló los planes para una nueva trilogía, lo que provocó que Terminator Dark Fate simplemente ignorara todo luego de Terminator 2. Buena decisión. 8. The Dark Tower Si la década pasada demostró algo, es que las obras de Stephen King todavía son interesantes para Hollywood. Y dado que la serie de Dark Tower es vista en gran medida como su mayor logro, parecía una buena idea llevar a Gunslinger y a Men in Black a la pantalla grande. Pero en lugar de centrarse en la rivalidad entre estos dos, la película vio al pequeño Jake Chambers en el centro del escenario. Los resultados se sintieron menos como The Dark Tower y más como si hubieran querido aprovechar el mercado de películas para adultos jóvenes. La película ni siquiera fue una adaptación directa de los libros de King, sino que ofreció una continuación tímida que confundió a los recién llegados, enfureció a los fans y perdió por completo el punto de su material original. 7. Fantastic Beasts The Crimes of Grindelwald El primer Fantastic Beasts fue un comienzo prometedor para un nuevo capítulo en el mundo mágico. Por desgracia, The Crimes of Grindelwald eliminó gran parte de la maravilla y fantasía de la creación de J.K. Rowling. ¿Estás un hueso? No. No. Estoy vivo. Pero soy un alchemista y, por lo tanto, inmortal. El guión innecesariamente incluyó personajes de los libros sin hacer nada interesante con ellos. Esto le quitó tiempo a la pantalla que podría haber sido usado para desarrollar Newt, Tina y otros personajes principales. La historia de alguna manera logró ser compleja y sin eventos, haciendo que The Crimes of Grindelwald se sintiera como un pequeño paso en una franquicia que los fans ya ni siquiera están seguros de querer. Además, apenas hubo bestias fantásticas en esta película. Número 6. Zoolander 2. Esta esperada secuela inmediatamente comenzó con el pie equivocado, revelando que la esposa de Derek está muerta, su hijo fue secuestrado, y su centro para niños que no pueden leer bien ha sido destruido. Porque eso es lo que queríamos que le sucediera a Derek luego de 15 años. Pero bueno, la trama realmente no importa en una película de Zoolander. El mayor crimen de Zoolander 2 es que prácticamente no tiene nada de comedia. Mientras que la primera película fue estúpida pero inteligente, esta terminó siendo tonta e incluso perezosa. No solo se desperdiciaron los cameos de celebridades, sino que la mayoría de los chistes fueron reciclados. ¿Nadie notó esto haciendo la película? Fue como si estuviéramos en trance. Número 5. The Mummy. Si bien no muchos le suplicaron a Universal que desarrollara un universo oscuro, la idea de ver a todos los monstruos clásicos unir fuerzas definitivamente fue prometedora. En lo que seguramente es un récord, The Mummy mató a este universo cinematográfico directamente en el sarcófago. En realidad, este no fue el primer intento de Universal de un universo compartido de monstruos, ya que Dracula Untold pareció un punto de partida. Pero el hecho de que Universal fallara dos veces hizo que The Mummy fuera aún más irritante. Esta película comenzó a construir el mundo sin saber qué quería hacer, combinando elementos de The Avengers, Mission Impossible y las películas de Mummy de Brendan Fraser. Universal hizo un desastre confuso que intentó complacer a todos, pero que no satisfizo a nadie. Número 4. Green Lantern. Deadpool no es el único al que le encantaría eliminar esta película del currículum de Ryan Reynolds. Durante décadas, Green Lantern fue uno de los héroes más queridos y respetados en el panteón de DC. Pero luego de que esta mediocre adaptación salió, Green Lantern comenzó a convertirse en el blanco de bromas, y se necesitará un reinicio increíble para restaurar su antigua gloria. Pero hasta entonces, estamos atrapados con una historia de origen sin inspiración que recurre a cada tropo de superhéroe usado en exceso, y contiene tanto CGI que parece una caricatura. Estamos contentos de que Reynolds haya hecho mejores películas de superhéroes, y también su coprotagonista, Taika Waititi. Seguí, olvidaste que él también estaba en esto, ¿no? Número 3. The Last Airbender. Por un lado, cualquiera que estuviera esperando The Last Airbender debería haber sabido que se estaba preparando para la decepción. A pesar de lo maravillosa que es la serie animada, no se puede condensar el argumento de toda una temporada en una película, y esperar resultados similares. Por otro lado, era una versión de acción en vivo de Avatar. Como mínimo, esta adaptación debía haber ofrecido algunas secuencias de acción ingeniosas, opciones de casting inspiradas y recreaciones divertidas de escenas amadas. Sin embargo, con M. Night Shyamalan al frente del proyecto, la acción fue lenta, el casting fue desconcertante, y los mejores momentos del show fueron despojados de su humanidad. Independientemente de lo que nos depare la serie de acción en vivo de Netflix, al menos nada será peor que esto. Número 2. Franquicia The Hobbit. Dado el éxito de la trilogía The Lord of the Rings de Peter Jackson, era solo cuestión de tiempo para que The Hobbit llegara a los cines. Los fans se preocuparon cuando se supo que este libro infantil, relativamente corto, se estaba convirtiendo en una epopeya de dos películas, que inevitablemente se convirtió en una épica de tres películas. Y aunque la trilogía The Hobbit tuvo una duración de casi ocho horas, no conocimos a nadie muy bien. Los enanos eran en su mayoría extras glorificados, los nuevos personajes contribuyeron poco, e incluso Bilbo se perdió en la confusión. Si editaras las mejores partes de la trilogía en una sola película, tendríamos un digno sucesor del Señor de los Anillos. Pero pasar por este largo viaje podría parecer una tarea difícil. Te apuesto a que no puedes nombrar un personaje que no sea Bilbo o Gandalf de las películas de The Hobbit. Inténtalo, yo no puedo. Antes de ver al número 1, aquí hay algunas menciones sonoríficas. ¡Aquí es para nosotros! Pero debería ser para ellos. Él se apuntó a lo que se apuntó a lo que se apuntó. ¿Qué? Lo que se apuntó cuando detectó tu signature de su biología para ser diferente de su. ¡Aquí es! ¡Cabalcar! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es! i lost you till i found her people are dying down there every day so you're just gonna kill us if you're asking me if i'm willing to kill three people to save eight billion wouldn't you predators just don't sit around making hats out of rib cages they conquered space but that's not what's on the horizon antes de continuar asegúrate de suscribirte a nuestro canal y hacer click en la campana para recibir notificaciones 1. Batman vs. Superman Dawn of Justice se podría argumentar que Suicide Squad fue la peor película, pero la avalancha de decepción de DCEU comenzó con este choque de trenes, ¿cómo arruinas una película de acción real que finalmente une a Batman y Superman en la pantalla grande? en este caso, ¿cómo arruinas una película que se presta de Dark Knight Returns y The Death of Superman? bueno, eliminas todo el color colocas una docena de otros personajes de DC, seleccionas a Jesse Eisenberg como Alex Luthor y contratas al tipo que dirigió a Sucker Punch para unirlo así es como lo haces Batman vs. Superman fue una decepción tan colosal que nuestras esperanzas de Justice League desaparecieron y por si acaso la versión de Snyder no habría arreglado nada para mí, personalmente no hay nada peor en este mundo que JC Eisenberg como Alex Luthor pero, ¿tú qué piensas? ¿te gustó? dinos en los comentarios anuncios